No he sabido nada de ti, desde que tú te fuiste Y sé que ahora tienes, alguien que sí te merece Y por eso digo, que yo ya no estoy triste Sírvame otra copa pa' matar las penas Triste estoy borracho en nochebuena Recordando ese momento que me condena A extrañarte cada día, quiero invitarte a esta cena Quiero invitarte a cenar, a estar contigo una vez más Pero da igual, estoy acá solo y tomando en Navidad Igual yo más me alejo, estás tan lejos No puedo sin ti, hasta en cada reflejo Ya no dejo de pensar en ti Y entre los dos, ya lo sabes Que quise quererte como no he querido a nadie Y ya sé que yo no pude ser El que estoy contigo por más que yo quise amarte Sírvame otra copa pa' matar las penas Triste estoy borracho en nochebuena Recordando ese momento que me condena A extrañarte cada día, quiero invitarte a esta cena Y ahora mis tías me preguntan cómo está la muchacha que te gustaba De esa de la que tanto nos hablabas Y me pongo triste pero no digo nada Me puse borracho con la muchacha Porque mi corazón está roto en cacho Y ahora tú estás con otro guacho Por eso de la botella yo me despacho Me diste tu despedida y regalo de Navidad Y ahora nada sale bien, todo está bad Te miento si te digo que yo no estoy sad Solo quiero decirte la verdad en realidad Solo bebo pa' morirme pronto Porque sin tu amor yo me siento un tonto Vacío y perdido y si me adoro estar Otra Navidad sin ti Sírveme una copa pa' matar las penas Triste estoy borracho en nochebuena Recordando esos momentos que me condenan A extrañarte cada día, quiero invitarte a esta cena No solo bebo en Fantasy Yo sin ti Ore delight De conto